Usted, señor, usted, señora, que me está mirando en este momento, le pregunto, ¿le alcanza el salario para llegar a fin de mes? ¿Se siente seguro cuando sale a la calle? ¿Tengo los pantalones puestos en este momento? Y la respuesta a cada una de esas preguntas es un rotundo NO. Y la gente me ve por la calle y me pregunta, pero Gabriel, ¿qué podemos hacer? Y yo les contesto con total seguridad que vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¡Nada! Vamos a fingir demencia, a hacer como que no pasa nada y nos vamos a reír como unos malditos desquiciados hasta que nos exploten las expinteres.